... Nosotros somos Pacol, una organización social, popular, comunitaria que trabaja en la comuna de Pedro Aguirre Cerda hace cerca de 7 años. Comenzamos la población La Victoria, pero luego comprendemos que la necesidad de organizarse es más fuerte y nos comenzamos a vender a poblaciones aledañas de La Victoria, como son Nueva Independencia, Villasur, San Joaquín... ¿Y cuál otra más? La Bávila. La Bávila, eso es. Bueno, nosotros trabajamos en el tema del deporte, también la cultura callejera, participamos en el Centro Cultural Pedro Mariqueo, hacemos también colonias urbanas, talleres con niños jóvenes de las poblaciones que aquí el compañero nombró. Y patucadas, y además pintamos grafitis y murales, como el que pueden apreciar atrás, que fue también un homenaje a todos los compañeros que se organizan y se organizaron en la historia de nuestro pueblo. Así que ahora les queremos dejar un saludo en los 30 años que cumple el Frente Patriótico de la Coteca. Así que, ya chiquillos. Ahora. Un saludo al Frente Patriótico Manuel Rodríguez de la organización Pancor. Sus 30 años. Sus 30 años. 3. ¡Saludamos al Frente Patriótico Manuel Rodríguez de sus 30 años! Buenas tardes compañeros, mi nombre es Emilio, soy militante del Comité de Unidad Revolucionaria CUR, organización de izquierda, ¿cierto?, de carácter marxista-leninista. Nosotros somos una organización que aspira a la unidad de la clase trabajadora y de los sectores revolucionarios en nuestro país. Entonces, estamos también por la conformación de los instrumentos estratégicos, como son el partido, formar también un Frente Político Social con carácter de clase también. Y, bueno, otros instrumentos que nos permitan vencer, ¿cierto?, desde el punto de vista de la conquista del poder en Chile. Bueno, en estos 30 años del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, nosotros hemos logrado ver que han tenido un montón de trabajo, ¿cierto?, en las organizaciones populares. Nosotros nos hemos dado cuenta que durante la historia que lleva el Frente Patriótico, han hecho acciones ejemplares, muy valerosas, y también han contribuido bastante a los procesos revolucionarios. Hoy en día, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez sigue vigente, sigue trabajando, y, bueno, acá en el caso de la población de la Victoria, nos seguimos topando, ¿cierto?, en las calles, las actividades de masa, ¿cierto?, y en distintos trabajos que nosotros hemos desarrollado en el sector. Nos gustaría enviar un saludo fraternal, especialmente a los compañeros que trabajan acá en la población, así como también enviarles un llamado, ¿cierto?, un llamado a la unidad de los sectores revolucionarios, un llamado a que converjamos en torno a algún programa político, ¿cierto?, en donde estén expresadas todas las demandas de la población, ¿cierto?, las demandas de la clase trabajadora en general. Hacemos un llamado, ¿cierto?, a los compañeros a sumarse a los distintos espacios donde se están concretizando los trabajos conjuntos de distintas organizaciones, como por ejemplo es acá en la Asamblea Territorial PAC, que trabaja en el sector, como lo está haciendo también el bloque político-social que se está levantando a nivel regional, entre otros trabajos. Bueno, desde acá, de la población, la victoria, nuevamente queremos recalcar el saludo a los compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esperamos seguir topándonos acá en la población y en los distintos lugares de trabajo en nuestro país. Un gran abrazo, compañeros. ¡Suscríbete al canal! Mi querido compañero Paracal. V Content Este son losakkos enciertos en dios y de Bento Uimmtura porque es muy intensivo para Nosotros la lucha no ha terminado. Ésto está completamente claro. Y por supuesto, estoy con mi sol por 60 años, y espero que haya mucho más, ahora sí. Rodriguistas, únete, que esta vez la patria va a vencer.